Tenemos un invitado muy especial, muy querido en Marbella por muchas personas, lleva aquí toda la vida y haciendo muchas cosas bonitas como es el mundo de la náutica, que es un mundo precioso. Vamos a presentarlo, aunque yo creo que no necesite ni presentación, porque es tan conocido, que es realmente una persona ya que es como familia, como presentar aquí a un amigo de Paco Rodríguez, conocido también como Paco Palillo, en el mundo de la náutica y ahora también que nos va a presentar un tema muy bonito. Pero vamos a hablar de esos comienzos, cuando nosotros nos conocimos también hace muchísimos años, sin que te doy la bienvenida Paco, que me da muchísima alegría estar aquí, poder te entrevistar. Habrá momentos que se nos hayan olvidado de tantos años, tantos acontecimientos, tantas fiestas en Marbella, tantos eventos, tantas cosas bonitas, amigos en común que tenemos también. Bueno, quizás lo de la náutica ha sido el tema que siempre más está... Son 30 años ya. Ha descantado con la náutica, porque en Marbella es un buen sitio donde tenía ataque. Tenemos cuatro puertos deportivos, 2.000 puntos de atraque y un gran abandono, porque quizás se vuelca más la empresa privada de la administración y los campos de golf, porque es también un sistema turístico de inversión, de cara rentable para los negocios en general. Pero la náutica también aporta un turismo, el turismo náutico es un turismo de bastante poder adquisitivo y que compra apartamentos, compra cosas, los talleres, hace un buen movimiento. Generalmente siempre decimos, bueno, Marbella es ciudad de deporte, pero es que lo que menos se escucha es un deporte náutico, porque también es un deporte. El turismo náutico me tiene muy abandonado, pero ahora no, ahora gracias a ustedes, al soporte de ustedes que va a entrar de cabeza con nosotros la televisión de San Pedro, porque lo nuestro es las escuelas y es una cosa de formación profesional para los críos, son 50 capitanes los que se preparan al año en la escuela que se hará aquí en Marbella definitivamente. Y entonces ustedes pues tienen un vínculo con el pueblo, porque tenéis muchísimos afiliados y normalmente habrá alemanes y belgas y tal, pero también si están residentes, también es lo mismo. Pero son todos españoles. Sí que es verdad, que quieren estos extranjeros que se afincan aquí a Marbella, que quieren ya Marbella, que incluso los marbellí, vamos, que... Como nosotros, votan y todo. Y lo de los niños, la verdad es que mueve mucho, porque cada vez se tiene menos hijos, pero queremos que nuestros niños estén bien, que participen en cosas bonitas. Y que aprendan porque todo el mundo, yo tengo cinco hijos, todo el mundo quiere que sea médico, abogado o arquitecto. Y los libros, hay que comerse muchos libros, yo tengo mi carrera, y el que tiene una carrera sabe lo que es comerse libros. Pero luego salen las profesiones, por aquí un niño estudia un año, a dos horas diarias, de luna a viernes, y sale de capitán. Después lleva un barco de 25 metros, de la Marina Mercante de Recreo, no de la Marina Mercante, perdón, de la Marina de Recreo, hasta 25 metros. Y luego, con el título, y luego para motos, para submarinismo, en fin, que sale a cualquier puerto del mundo donde vaya a tener trabajo. ¿Es un deporte caro? No, no, el deporte no es más caro que es algo... No, la afición es que se creó con una leyenda, que si el yate, que si el yate para el señorito, que el señor rico, no, eso ya se ha terminado. Hombre, el barco grande vale mucho dinero, porque un barco bueno vale 104 o 5 millones de euros. Pero hay muchas cosas, muchos temas, deporte deportivo y de recreo, que está relacionado con la náutica, que son barcos de a lo mejor de 12.000 euros, lanchas preciosas, que hay con camarote, para ir con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. O sea, que está al alcance de cualquier 12.000 euros, vale una moto, ya. Claro, es que no es... Y bueno, también me llama mucho la atención, también, porque si hablamos yo que tengo familia en Sevilla y me gusta mucho, así que es verdad que he visto estos cruceros privados que se hacen a Sevilla y los vemos ahí atracados cuando hemos ido a la feria y tal. Y es también su empresa, también, porque es navegable, es navegable. Nosotros lo hacemos para el yate. O sea, personas, por ejemplo, la última vez que llevamos con el difunto Jesús Botana, un amigo de aquí de Marbella, también fundador del Puente Romano, y llevamos a tres matrimonios, tres camarotes dobles, un barco de 25 metros, se sale de aquí, por Gibraltar, se reposta allí buenos guinos, bueno, perdón, buenos wiki, buena ginebra, luego pasaramos en Sanlúcar, repostamos langostinos y manzanilla, y ya nos metemos en el río hasta Sevilla. Y estamos toda la feria allí. Y el club náutico de Sevilla, para que también los televidentes lo sepan, que está dentro de la feria. O sea, que la feria, en los coches de caballo te pueden ir a recoger al barco. Y entonces no tiene que estar en hotel ni nada, sino que, ni coger coche ni nada, sino que de la feria te van dando a tu barco. Exacto, bueno, eso es una pasada, ¿no? Eso está muy bonito. Eso vamos, porque cuando pase, aproximándose la fecha, lo iremos recomendando para que... Ah, claro, yo tengo un reportaje, te he traído algún material. Ah, estupendo, entonces iremos pasar... En el próximo, en este, se va muy... Me gustan las cosas precipitadas, pero en los próximos de esos, que he traído material para que vayamos haciendo pruebas, lo vamos a poner, porque hay otras cosas que van a... Son cosas tan bonitas, es que la verdad es que... Claro, y en la travesía, porque desde aquí a Gibraltar, luego la señora Gibraltar pueden bajar a comprarse sus cosas, que son free tax, libre de impuestos, maquillaje, cosas, en fin, que son... Se tarda dos días, pero tendría que llegar a Sevilla, pero en un día se llega. En un día se llega, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que hay que disfrutar de la vida también, hay que saber disfrutarla. Y yo creo que usted ha sido de las personas, y siguen disfrutando de ella, los que más ha sabido aprovechar de la vida y saber disfrutar de ella, ¿no? Bueno, hoy, desgraciadamente, ha muerto una amiga de Sevilla, que también, porque ha muerto con 88 años, la duquesa de Alba. Sí, es verdad, sí. Y es verdad que tenemos todos una congoja, porque la veíamos como una niña, pues en Ibiza, que mi hija tiene un restaurante, mi hija Alma, que es una de las empresas que va también a ayudar al tema de las escuelas náuticas, se llama La Playa de Ambosa, guay, restaurante guay, de Alma Rodríguez. Pues yo la he visto allí en Ibiza, con 80 y tantos años, y para arriba con un espíritu, claro, joven. Sí, pero la que también disfrutaba, ella bailaba. Ella cantaba, bailaba, siempre estaba de fiesta. Y me ha habido mucho Marbella, la hemos entrevistado, y la verdad es que nos da mucha pena. Y a mí usted la había entrevistado también muchas veces. Sí, la hemos entrevistado, y la verdad es que ha sido una pérdida, pero bueno, que no nos quedan los buenos recuerdos, ¿verdad? A mí nos quedan los buenos recuerdos. Esos buenos recuerdos. Y bueno, hablamos de disfrutar, pues también que sea otro tema, aparte de la náutica, pero también tiene que ver, porque ellos, esta empresa de vinos, también está patrocinando y apoyando. Ha sido la fundadora, ha sido la empresa matriz. Matriz, no, pues háblanos de ella. Esa es serendipia. ¿Cómo los conoce? ¿Cómo son? Son de Valladolid, don José Boto, su padre un gran arquitecto de Marbella, construyó bastante, pues le da una referencia, hizo el edificio donde estaba el antiguo Porsche, y don Corleone, un restaurante que hay ahí en el centro, el Porsche. ¿Cómo los conoce? A Carlos Lleras, es que es Lleras el grupo, es que estos señores pertenecen al grupo Lleras, le han comprado las cepas al grupo Lleras, y el vino está embotellado por el grupo Lleras. Tenemos el blanco, que es un vino seco, pero con un sabor al final, que te deja que no te da dolor de cabeza. Son vinos castellanos, porque de Castilla-La Mancha... Son vinos castellanos buenos. Son de ahí de Castilla-Lleu. Y luego el tinto para las buenas comidas, que se los recomiendo, cuando lo vayan a beber, se puede beber tapeando también, pero que es un vino que pide una buena comida, como pasa en el norte de España, que se come más fuerte de que aquí abajo. Pero en Castilla-La Comida... O sea, le recomiendo a 5 o 6 grados, a 5 o 6 grados, el blanco, un suiñón blanco, a 5 o 6 grados. O sea, el tipo de uva es suiñón. Con su buena champanera, que no pierda nunca la temperatura. Ya, pues, una referencia se quedará aquí, en la televisión, en este canal. Claro, estupendo. Que nosotros vamos a vender vino. Y dice, ¿es que cómo va a vender educación y vino? Pues sí, porque el vino es una cosa y la educación es otra. Claro. Y en la vida con moderación todo el mundo bebe vino. Y esa cultura. En la misa, lo que somos católicos, se bebe vino. Se bebe vino, claro. Y Jesucristo convirtió el agua en vino. En las bodas de Cana. Eso te da la importancia que tiene el vino. Ahora que las escuelas de formación profesional, pues gracias a la bodega, al grupo Serendipia, de don José Goto, pues vamos a iniciar una obra social como es una escuela de formación profesional para 50 señores, 50 críos. ¿Y dónde se va a hacer? Pues vamos a hacerlo seguramente en el polígono de la Nueva Andalucía. O sea, que ya lo tenéis todo visto y todo. O sea, que está todo ya... Ya le dejo el proyecto ahí, ya está terminado. Ya sobre rueda, como diría. Sobre rueda, queremos empezar primero de enero ya la campaña fuerte. Pero ustedes habéis tenido la suerte, por yo, porque ya le digo, por tener tantos hijos y tal, de haber sido los primeros en hablar de este tema. Que bueno, me parece un proyecto interesantísimo, con lo cual tenemos ya, cuando se vaya aproximando la fecha, tenemos que darle divulgación a este tema. Es un tema muy bonito en el cual van a participar los niños que tengan una actividad Hombre, a partir de 18 años. Y a partir de 18 años. La juventud que está muy abandonada que necesitamos potenciarla. Pues le daremos toda la difusión del mundo y bueno, y darle la gracia también a esta empresa que está apoyando... Y la bodega está apoyando el proyecto. Es la empresa Matriz, la primera. Luego vendrá, pues yo que sé, Víctor Vich, que está muy interesado. Nuestro reído Víctor. Una empresa de playa buenísima, donde el buen comer, metido en el mar, es una delicia, la dirección, los mismos profesionales que están allí y también están dentro del grupo. Las empresas irán solamente, solas por sí solas, querrán estar bien comprando vino o bien aportando desinteresadamente. Es una cosa que lo que es la financiación no está estructurada. eso ya lo iremos hablando. Estructurada todavía. Ya te has aprendido el camino, ¿no? Paco, para venir muchas veces, ¿no? Pues eso es lo importante que amigos como es Paco, que siempre han estado en Marbella, siempre han querido Marbella, siempre, siempre estaba ahí y yo tengo muy buenos recuerdos también. Y con lo cual... Son muy buenas revistas, son muy buenas revistas. Cuando nos lo dijiste lo del proyecto a mí me encantó, digo, venga a la tela. Así que ya ha cambiado este camino, sabe que es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido por tu tiempo y también enhorabuena a las empresas colaboradoras que si no, sin ellas no sería posible. Y vamos aquí a apoyar la náutica a lo que haga falta. Claro, para darle vida a nuestros puertos. Muchas gracias por venir y hasta que tú quieras porque ya sabes que tienes aquí tu casa. Gracias a ti, Yer. Bueno, hacemos una pequeña pausa, nosotros también, muy importante, nuestro paso a los asignadores y la publicidad. Así que damos paso a la publicidad y enseguida volvemos.